Están listos para enseñarles lo que está ocurriendo en la parte de acá afuera Estamos viendo la noticia, no hay nadie, no hay nadie afuera Pero lo importante es que ustedes no se habían dado cuenta Pero he montado todo un lugar para protegernos Que ahorita más adelante se los voy a mostrar Pero primero creo que me tengo que cambiar de ropa No te vayas Amanda, no vayas a salir Porque podría resultar bastante mal Dejen primero me cambio de ropa, llevo a salir de la casa Pero déjenme preparo para ese tipo de eventos, ¿no? Oh, tengo buenos trajes, ¿eh? Tengo unos trajes, ¿ustedes cómo se prepararían? ¿Como tipo militar para un apocalipsis zombie o cómo? Oh, ¿qué onda? ¿Qué hacen aquí? No se asusten familia, todo está bajo control, todo está bajo control Ey, ¿por qué me siguen? Ey, déjenme en paz No tengan miedo, todo va a estar bien Yo voy a salir obviamente, pues tengo que mostrarles Qué está sucediendo en el GTA V, ¿no? Así que dejen voy por el carro Listo, ya estoy arriba del carro, pero Como que la familia tiene mucho miedo, ¿no? Que se suban, está bien Vean nada más la camioneta que traigo Pues lo amerita el día, ¿no? Lo amerita el día Vamos a salir de aquí preparados ¡Oh! Se acaba de meter un zombie ¿Cómo crees? ¡Órale! ¿Cómo se metió? Ok, ya están empezando a ver rasgos de zombies Están empezando a ver algunas personas Algunos rastros de lo que está sucediendo en la ciudad de GTA V Pero tranquilos, tranquilos Yo me preparé Le hablé a unos compas Le dije Ey, necesito un refugio Y obviamente ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos Hoy ya se los voy a mostrar Primero, antes que nada Quiero que vean cómo está toda la ciudad del GTA V Está totalmente abandonada Sola Pero en familia Podremos sobrevivir ¡Wow! Vean eso Quedan algunos carros por ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¡Tómale! No, droga, droga ¿Qué estás? ¡Oh, man! No se metan con la familia de Michael En un apocalipsis zombie, ¿no? Ahora, tengo que mostrarles ya el campamento Que hemos levantado para este momento Porque la verdad está muy feo Y no han visto lo peor A veces caen meteoritos Y no, no, no Está súper random esto Llegamos Y el primer encargo es este zombie, ¿no? ¡Tómala, papu! Listo Creo que acabé con él, ¿no? Eh, cuidado Cuidado, cuidado, hijo ¡Pum! Vamos, listo Todos a la casa Corren, todos a la casa Todos a la casa Rápido, rápido, rápido Tenemos que irnos al refugio Que les digo que he creado Para que podamos sobrevivir Aquí no estamos seguros En la casa no estamos seguros Vamos, familia Vamos, familia Tenemos que llegar al refugio Que está justamente aquí en la cancha de tindis Vean todo lo que he levantado Ahí está mi compadre El que me ayudó a crear esto Pero creo que Le faltó una puertita, ¿no? Le faltó una puerta ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Hemos llegado Ahí viene la people Eh, esperen ¿Dónde están? ¡Ey! ¡Es acá! Listo Ya llegaron todos Aquí están, vean Esta está en pijama Porque no alcanzó a ponerse Ni siquiera tampoco los tenis Aquí está mi compadre Y pues bueno Voy a enseñarles un poquito del refugio Donde nos estamos cubriendo Por el momento Por el momento Espero esto sea Lo más fuerte posible Para poder sobrevivir A este apocalipsis zombie Del día de hoy Y bueno Ahí veo algunos zombies Déjenme ver si lo puedo cazar Vamos a ver 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Oh! ¡Qué se pudo! ¡No manches! Tengo que mostrarles todo esto Vamos a ver Aquí tenemos agua potable Tenemos suministros Muy importante Frutas también Aquí tenemos un generador de electricidad Aquí para generar algún tipo de herramienta Que necesitemos Y como se pueden dar cuenta Ningún zombie puede brincar por ahí Porque no son bastante inteligentes Pero tengo miedo Que se vengan un montón Y puedan romper esa tabla Aquí tenemos la cocina Obviamente Que no se apaga con la lluvia Está increíble Por si nos aburrimos Mesita de billar Acuática Aquí tenemos la sala de control Donde estamos investigando Qué está pasando en el mundo Tenemos acá Cargamento Armamento Tenemos prácticamente todo Y un baño Un baño Solamente uno Así que con cuidado Fuentes y verduras por aquí Más suministros Y obviamente Tenemos el centro de operaciones Número 2 Aquí en esa zona Baterías extras Radios Cámaras Absolutamente todo Las casas de campaña Y obviamente Nuestro buen amigo Que nos guiera En cualquier momento Por si algo llega a ocurrir Y pues bueno Vamos a esperar Que se haga de día Para ver qué sucede A ver si dan algún mensaje O algo Oigan ya dejó de llover En el lugar aún hay zombies Seguimos sacando con ellos Seguimos eliminando Esta plaga Que está en todo GTA V Se me hace muy raro Que todo esté tan solo ¿Dónde estará la gente? ¿A ver un refugio? No lo sé No lo sé Una horna de zombies Acerca No manches ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Corran todos Corran todos Vente Tenemos que abandonar la zona Vámonos 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 Eh Eh ¿A dónde vas tú? Eh Ayúdame Vale No te contenté Vamos Tengo que tirar esto Tengo que tirar esto Tenemos que salir rápido Vamos 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 Familia Aléjense de ahí Uh Paso por arriba de la mesa Me escondo por acá Tras del baño En 3 2 1 Ahí siguen algunos zombies Ahí siguen algunos zombies 3 2 1 Vamos Vámonos Familia Síganme Tenemos que agarrar el vehículo Este lugar ya no es seguro Vamos 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 a salir de aquí Donde está la horna de zombies ¿Por qué no se acercó a nosotros? Tuve que tirar la puerta para nada ¿Es en serio? Vamos Un zombie extra Vamos a agarrar la camioneta Nos vamos a ir de aquí Supuestamente nos han informado Que hay un refugio cerca Vamos a ir para allá Vamos a ir a averiguar A ver si es cierto Ahí está Vamos a acabar con todos los zombies Que han entrado a nuestra casa Wow Salió volando ¿Vieron eso? No 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 te levantes 3 2 1 Boom Hay más zombies por aquí No lo puedo creer Esto se está poniendo bastante complicado Están invadiendo la zona Vamos 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 La casa ha sido invadida Ya no es segura La casa ha sido invadida Repito Repito Tenemos que abandonar el área Tenemos que abandonar el área Nos subimos a la super camioneta ¿Dónde está Jimmy? Ok Súbanse familia Vamos a abandonar Este lugar Listo Ya me pasaron la ubicación exacta De donde se encuentra El refugio Del cual todos están hablando Vean nada más Tremenda camioneta Para pasar por todos estos autos Ahora Vamos hasta el refugio Vamos Espero llegar Espero que todo esté bien Espero que la gente siga ahí Porque esto está muy raro Estamos dirigiendo Al refugio Pero algo muy raro Acaba de pasar Les dije Les dije Esto no era normal Esto no era normal Abajo del puente Abajo del puente Vamos Vamos Aquí creo que la voy a poder librar Me voy a esperar un momento Ese señor que está ahí Obviamente No quiere bajar Espero no se canse Siguen cayendo meteoritos Tenemos que esperar un poco Estar dando vueltas aquí Estar acabando con zombies Ir a lo tranquilo A lo seguro Wow Tremendo meteorito Cuidado señora zombie Voy a acelerar Espero que no me vaya a caer ninguno Vamos salimos de aquí Lo más rápido posible Debajo del puente ¿Cómo está la camioneta? Creo que la camioneta puede sobrevivir aún Pero nosotros no lo sé Vamos 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 Edgar Si se puede Ok Estoy a punto de llegar Uh perfectísimo Aquí vamos a esperar familia Vamos a descender un poco Creo que vamos a acampar aquí Arriba de la camioneta Ponemos la fogata Ponemos la casa de campaña Quien quiera dormir Duerma Eh cuidado Te vas a quemar los pies Ahí está Ahí pueden dormir Yo los voy a cuidar Mientras esto se calma Mientras los meteoritos Se relajan un poco ¿No? Estoy preparado Para cualquier zombie Que se quiera acercar a mi familia Pum Vamos Bueno Por ahí está durmiendo Tracy Aquí está Amanda haciendo lagartijas El hijo de Michael Aquí sigue ¿No? Oh Están cayendo vehículos del cielo También ahí viene un zombie Eh hijo Ayúdame Acabar Con ellos Pum Vamos Nada más esperen Que dejen caer el meteorito Nos vamos de aquí al refugio Al refugio Que supuestamente Eh ¿Estás flotando? Es Esperen ¿Por qué flota? Zombie Bye Zombie Creo que ha caído el último meteorito Está perfecto esto Vámonos de aquí Vámonos de aquí Todos a la camioneta Todos a la camioneta Suban 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 Vamos 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 Dejamos nuestro punto de encuentro Justamente aquí Salimos de la zona Ya no hay meteoritos Todo está más calmado Cuidado señor Me lo llevo No se lo esperaba Y ahora sí Con mucho cuidado No vaya a ser que nos debemos Encontrar zombies en el camino La camioneta Aún funciona Eso es bueno Así que sigamos con esta ruta Y esperemos que en ese refugio Sea lo suficientemente fuerte Para poder sobrevivir Algo muy raro está sucediendo Me acabo de parar Justamente debajo del puente Porque se empezó a nublar todo Empezaron a caer meteoritos La gente Los zombies Se están volando Vean nada más detrás de mí Voy a arriesgarme Voy a arriesgarme Vámonos 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 Rápido Rápido Tenemos que llegar Están cayendo truenos Está lloviendo todo Está siendo un desastre Se empiezan a caer Las lámparas Los edificios No, 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 no ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Veite ahí, veite ahí! Ocupamos ir a un lugar seguro Ocupamos ir a un lugar seguro Señores Ocupamos entrar a un lugar seguro Obviamente me voy a meter aquí Creo que no fue la mejor idea del mundo Creo que no Creo que no Necesito salir Este es el fin del mundo No, no fue buena idea entrar ahí ¡Salimos! Vámonos 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Familia! ¿Todos van bien? Perfecto Esas caras de asustados ¡Quítenlas! Vamos debajo de otro puente ¡Debajo de otro puente! Aquí estamos Aquí vamos a estar seguros Vamos a esperar a que esto se calme un poco Y seguimos nuestro camino Se ha calmado todo, familia ¿Están bien? ¡Tranquilo! ¡Cuidado! Bien, estamos llegando al refugio ¡Wow! Esto es un refugio de verdad, eh Está completamente blindado Vean esto Levantaron barricadas gigantes ¿Aquí hay una entrada? No, no me van a dejar entrar Se me hace raro No veo a nadie ¿Será que ya abandonaron el refugio? ¿Y si fueron a uno más seguro aún? Vamos a buscar la entrada Vamos a ver si podemos hacer algo ahí adentro ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Que esté todo esto tan cubierto Tan protegido ¡Perfecto! La primera entrada ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ya hay zombies adentro! ¡Vamos, familia! Bájense, 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 bájense Vamos a hacer una pequeña barricada Nosotros mismos Acabamos primero con los zombies ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Reviéntalo! ¡Eso es lo que te enseñó tu padre, Michael! ¡Wow! ¡Eso es muy raro! Estás abriendo en familia, ¿no? Ahora, necesito ver que todo esté en orden Ahí está la familia Y voy a cerrar con la camioneta de la entrada Para que no entre ningún zombie Vamos a ir a la parte de arriba Porque si no, eso se va a llenar de zombies Vean, por ejemplo ¡Vienen más! ¡Vienen más zombies! ¡Vienen más zombies! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Voy a cerrar la entrada Voy a cerrar la entrada Cierro la entrada Cierro la entrada como se puede Dejo mi camioneta Y nos vamos a quedar sin camioneta Acabamos con este zombie también Ahora, creo que por aquí debe haber un botón Debe haber un botón aquí para cerrar Voy a subir acá arriba Vamos a ver Espero que sí para cerrar la compuerta Vamos, vamos, vamos Tenemos que sobrevivir a esto No, no hay ningún botón aquí ¿Va a estar ahí arriba? Vamos, 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 vamos Listo, he bajado Creo que he tapado un poco la entrada Está perfecto Bien, familia Síganme Porque vamos a sobrevivir ¡Pum! Estamos arriba Me he dado cuenta que no hay nadie en el edificio Está completamente solo Aquí está todo el equipo Aquí dejaron todo Dejaron máquinas Herramientas Satélites Dejaron absolutamente todo No sé por qué No entiendo Ahorita ya acabo de cerrar la puerta Se las voy a mostrar Vean esto Pero primero me tengo que deshacer de mi auto ¡Vamos! ¡Woohoo! Damos chances Y cierra la compuerta Vamos a ver Si es cierto Si es seguro esto Se acaba de subir un zombie ¿Pero por dónde? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pum! ¡Vamos! No se metan con el Tito Michael Subimos por aquí Y chicos Hasta aquí el video del día de hoy Hemos sobrevivido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!